Tel de Duet, Teleeducación para el Desarrollo, Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas. Nuevamente nos reencontramos en este interesante taller y en esta tarde para ver el último de los temas vinculado a las reflexiones acerca del rol del psicólogo en su condición de persona, de ciudadano y como profesional de las ciencias de la salud. ¿Cuáles son los objetivos que hoy vamos a revisar? El primero de ellos es reflexionar acerca de ser psicólogo, esto que consideramos ser la profesión, como es percibido también en nuestra realidad. El segundo objetivo es evaluar el rol del psicólogo como persona, ciudadano y profesional de la salud. Para ello vamos a hacer una pequeña revisión en principio de la psicología como objeto de estudio, el rol del psicólogo y la contribución que él puede dar a la sociedad y por ende también al desarrollo humano en general. Muy bien, entonces vamos a empezar con un concepto básico e interesante. Normalmente las personas tienen una idea o una referencia como resultado de su percepción acerca de lo que es ser psicólogo. Y generalmente vamos a escuchar diversas situaciones u opiniones. Una de ellas, por ejemplo, es que es la persona, dicen que cambiará tu forma de pensar sin que te des cuenta. Un poco más nos atribuyen cuestiones mágicas, situaciones en las que aparentemente el paciente o cliente nada tiene que hacer y solamente es parecido a un objeto en nuestras manos. Situación que es totalmente alejada del concepto científico, ético, moral de nuestra profesión. Otra percepción muy común también es escuchar lo siguiente. Hay muchas cosas que hacen los psicólogos para corregir las conductas, cuando todo es tan fácil hacerlo en función a la experiencia. Y agrego un comentario más. ¿Para qué psicólogo si yo soy una persona ok, una persona que he triunfado en la vida y no necesite ninguno de ellos? Es una percepción también errada, por cuanto sabemos muy bien que la autopercepción puede ser equivocada. Eso lo sabemos por estudios y por formación. Es otro concepto que si bien ha ido disminuyendo en cantidad en nuestra realidad, por ahí como que todavía podemos observarlo. Y este punto es importante porque, por ejemplo, podemos con toda autoridad recoger las experiencias de alumnos o de participantes en este taller que están, por ejemplo, estudiando o viviendo por razones de trabajo o de residencia en los diversos departamentos de nuestra patria. Entonces, donde la información no es tan rápida, no es tan inmediata y quizás todavía se mantiene alguna de estas apreciaciones. Una tercera apreciación muy común es de que es el profesional que te va a sanar de todo, sobre todo cuando estés enfermo. Atribuirle al psicólogo sola y exclusivamente el tratamiento o la intervención en personas que tienen una patología. También sabemos que es un concepto alejado de nuestro quehacer porque también intervenimos en la mejora y en el dotar de estrategias y capacidades a las personas para que puedan conducir a una mejor orientación a sus actividades o mantener aquellas capacidades que las tienen. En un ejercicio muy común sabemos que es, por ejemplo, el FODA aplicado a la apreciación personal, que tanto conocemos nuestras capacidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, si identificamos bien las amenazas y reconocemos las oportunidades. Entonces, nada más falso que sola y exclusivamente esté nuestra profesión dirigida a la patología. Una cuarta opinión también generalizada es que estudiamos mucho para aplicar los test o unas pruebas o un comentario adicional. Eso es tan fácil hasta que lo puedes encontrar en las revistas y te van a decir cómo hacerlo. Totalmente alejado. Y esto invita a la reflexión, porque el tema es reflexión de hoy, sobre las personas no autorizadas desde el punto de vista de formación legalmente, como ya hemos visto en los temas anteriores, sobre la legalidad del ejercicio de la profesión, hacer uso indebido de un título, entre comillas, título porque no existe como tal, o aún no se ha concluido de repente la formación profesional y ya se desprestigia lamentablemente nuestra profesión. Entonces, ello es importante también tener en consideración para que luego veamos de qué manera podemos contribuir en una forma mucho más consciente a mantener y a mejorar, lógicamente, la imagen de nuestra profesión. Entonces, este tema también nos invita a revisar el concepto de psicología. Y sabemos que el estudio, el objeto de estudio de la psicología es precisamente eso, estudiar, sí, pero de manera científica el comportamiento humano y los procesos mentales. Es decir, qué procesos intervienen para que se manifieste una conducta. Sabemos muy bien que todas las personas no realizan el mismo procesamiento de información, por ende, no tienen la misma interpretación y, sobre todo, no se manifiesta de la misma manera. Esto, además, está sujeto al contexto en el que se desarrolla. También tenemos que tener en cuenta que encontramos la psicología básica, la psicología experimental y la psicología aplicada, como las tres grandes vertientes de esta profesión. Entonces, veremos aquí, por ejemplo, que la psicología básica tiene una determinada orientación. Estudiar científicamente la naturaleza y funcionamiento de los procesos psicológicos. Es decir, procesos como la cognición, la memoria, el lenguaje, la atención y, lo importante, el proceso del aprendizaje, además, las emociones, los sentimientos, ¿verdad? Tanto en una dimensión de normalidad como en una patológica. En cuanto a la psicología experimental, indudablemente se refiere a la aplicación del método científico en la psicología básica. O sea, el estudio, las investigaciones que conocemos se realizan en lo referente a estos procesos mencionados. Finalmente, encontramos la psicología aplicada. También se basa en el estudio científico de la naturaleza y funcionamiento. ¿Cómo funciona? ¿De qué manera la persona procesa justamente la diversa información a través de sus procesos cognitivos, por ejemplo, o afectivos? Y, por lo tanto, también se hará en función a la dimensión de normalidad o patología. Aquí, en psicología aplicada, podemos encontrar diversas ramas, ¿no? Por ejemplo, psicología social, psicología educativa, psicología clínica y en muchos otros campos que ha logrado abrir un poco la psicología su abanico. Vamos a ver, entonces, también qué es psicología científica. O mejor dicho, qué no es, que sería más fácil, porque fácil es decir, psicología científica podemos esbozar el concepto de aquello que está sujeto a principios, normas y métodos. Muy bien, pero veamos más bien qué no es científico. Por ejemplo, sólo dedicarse a la aplicación de los test. Que el profesional en psicología sólo y exclusivamente se dedique a la aplicación. No estoy mencionando siquiera la interpretación. Entonces, esto va a sesgar mucho su competencia, que es un caso muy distinto. También pueda pensar que se dedica, por ejemplo, a la elaboración, a la corrección, a la estandarización de test. Es un campo muchísimo más amplio. Aquí solamente es la aplicación. Entonces, eso también, digamos, que difunde una imagen no muy conveniente y alejada de lo que es el espíritu de la profesión hacia la comunidad. Otro aspecto que también consideramos que no es psicocientífico es considerar la psicología lo mismo que el psicoanálisis. Y sabemos muy bien que el psicoanálisis no se incluye, ¿ok? No se incluye como ciencia en la psicología. No está reconocido como tal. Entonces, tampoco no podemos mencionar que es lo mismo. Finalmente, también decir que la psicología equivale a algo parecido como a la parapsicología. Situación también que no es correcta, por cuanto la parapsicología no es ciencia. Bien, hasta aquí hemos recordado un poco el concepto de psicología, cuál es el objetivo del estudio. Veamos ahora entonces cuál es el rol del psicólogo, cuál es su participación. Entonces, para ello tenemos que considerar un aspecto importante. La labor del psicólogo no consiste solo en solucionar problemas de las personas. Ese es un concepto errado, por cuanto no significa que la persona acude a nosotros con su problemática y nosotros lo solucionemos. No, esto es una relación del psicólogo con el sujeto que debe aprender precisamente con la intervención del profesional en psicología a hacer uso de estrategias, de mecanismos que le permitan, primero, asumir, enfrentar la situación y, segundo, resolverlo. Esa es justamente la labor del psicólogo. No es una especie de paternalismo, ni tampoco es una situación de dirigir a modo de resolver todo sin que el sujeto participe en nada o no sea consciente de ello. ¿Verdad? Entonces, eso es fundamentalmente la diferenciación que debemos tener en cuanto al rol del psicólogo. Asimismo, para que el profesional pueda lograr este objetivo, va a hacer uso de métodos, técnicas y diversos enfoques que ya hemos revisado anteriormente y, por lo tanto, se va a inclinar o va a preferir por la facilidad, por su mayor identificación a alguno de ellos. Lo cierto es que también siempre deberá adicionar una escucha activa, una capacidad empática que debe ir desarrollando progresivamente. Estos aspectos son muy importantes para cumplir eficazmente con este rol. Pero, ante todo, tenemos que tener en cuenta algo importante. Si hablamos de contribuir al desarrollo de la persona, si hablamos de contribuir al desarrollo de la sociedad, tenemos que saber, entonces, qué es salud. Muchas veces decimos, estoy sana, no me duele nada, estoy bien, mi físico está en buenas condiciones, entonces, por lo tanto, soy una persona saludable. ¿Pero será esto cierto? No, no es así. ¿Y por qué no es así? Porque tenemos que tener en consideración, como vemos en las imágenes, que hay diferentes roles que cumplimos las personas. Roles maternos, roles de hija, de esposa, de trabajador, de funcionario, de persona que debe tomar decisiones a nivel de altas presiones todo el día, o un tipo de trabajo más introvertido, más alejado de las presiones también. Las diferentes etapas del desarrollo humano, desde el infante, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, el adulto temprano, intermedio, mayor, ingresando a la otra etapa importante, que también es el adulto ya intermedio, el adulto tardío. Ese proceso tan importante que inclusive hoy ha generado otra especialidad que se llama gerontología, que no es nuevo, pero aquí en nuestro país es más o menos joven. Entonces, eso nos permite reconocer que la salud no es una línea, digamos, permanente en la vida de la persona. Es más, hay ciertas características. No es lo mismo la crianza de un niño con presencia de los padres, con solamente la presencia de uno de ellos. No es lo mismo también el desarrollo de la persona en un contexto económico carente, difícil, colgado o suficiente. No es lo mismo una familia disfuncional, la presencia de personas que padecen situaciones, por ejemplo, de adicciones. No es lo mismo. Por lo tanto, hay que tener muy claro qué se considera salud. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, precisamente, salud no solo es entendida como la ausencia de enfermedad. No, también es entendida como la presencia de bienestar físico, psicológico y social. Es más, se está adicionando espiritual. Quiere decir que yo no solamente debo estar ausente de problemas o desequilibrios netamente orgánicos, sino también hay que ver cómo está mi nivel de pensamiento, de sentimientos, si me siento bien, si me siento realmente conforme, si tengo una buena autopercepción, un autoconocimiento, una valoración adecuada, positiva. Y si no lo es, entonces, ¿podré decir que soy saludable? No. Además, también tenemos que tener en cuenta que la persona contribuye a su propio desarrollo de su familia y de la sociedad en la medida que está saludable, lógicamente. Y puede también alcanzar mejores niveles en la vida, lo que se traduce como calidad de vida. Y veamos, pues, qué es ese término, qué significa calidad de vida. En todo caso, ¿cómo podemos darnos cuenta si hay o no calidad de vida en una sociedad o en nuestra propia vida? En general, calidad de vida es la percepción que tiene el individuo de su posición. ¿Qué tanto o de qué manera percibimos nuestra posición en la vida? ¿Como penosa? ¿Como deficitaria? ¿Como en desventaja siempre? ¿Cómo la percibimos? Y eso en los contextos culturales y, por supuesto, de acuerdo a los sistemas de valores en que vivimos. Muchas veces podemos encontrar en una determinada sociedad valores que están alejados del propio sentido del valor, donde se trastocan justamente los aspectos éticos y morales. Entonces, eso no puede ser calidad de vida. Entonces, se puede considerar también que la calidad de vida es determinante para el nivel de salud. O sea, que hay una relación directa entre calidad de vida y salud. Si yo tengo una salud en los términos que hemos desarrollado, pues, me será mucho más sencillo alcanzar un mejor nivel de vida o mantenerlo si lo tengo. Si no tengo ese nivel de salud, entonces, lógicamente, habrá también aspectos que van a tener como consecuencia que yo no pueda brindar esas consideraciones. Como actividades, hemos considerado las siguientes. Por ejemplo, evaluar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque justamente el taller de hoy es una reflexión acerca de nuestra posición como profesionales. Evaluar la participación del psicólogo en la problemática social presente. Bueno, hagamos una apreciación en general de la participación del psicólogo. ¿Se participa? ¿Se dice algo frente a situaciones que encontramos negativas, que perturban la salud emocional de los jóvenes, de las personas? ¿Qué posición tenemos frente a la violencia, frente al alto nivel de delincuencia como psicólogos? Entonces, ¿estamos participando? ¿Estamos contribuyendo? ¿De qué manera, en todo caso? Una segunda pregunta es, ¿en qué áreas no está presente el psicólogo y que debería estarlo? Esto es importante, particularmente, por los participantes que están, bueno, en diferentes departamentos o ciudades de nuestro país. Porque, obviamente, en cada una de esas ciudades la realidad es diferente. Las exigencias son distintas y también las carencias difieren unas de otras. Entonces, ¿en dónde no hemos visto la presencia del psicólogo y consideramos de repente que sí es necesaria? ¿En qué áreas? Una tercera interrogante es, ¿qué indicadores observamos en la sociedad que conducen al deterioro de la salud mental? No se trata de saber cómo está la salud mental, qué aspectos están mucho más afectados, no. ¿Qué aspectos, qué indicadores estamos viendo que se desarrolla en la sociedad y que de repente están contribuyendo, por supuesto, de manera negativa, porque deterioran el nivel de salud de las personas? Y la última interrogante, ¿cuál es o debe ser la contribución del psicólogo para que la población alcance un mejor nivel de salud? ¿Cómo contribuir? ¿Sólo de manera individual? ¿O cómo podríamos diseñar una estrategia para contribuir precisamente a mejorar ese nivel de salud en nuestra población? De esta manera, estimados participantes, hemos concluido este taller. Muchas gracias por su participación y será hasta cualquier momento.